El Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro dispuso el miércoles que el expresidente brasileño Michel Temer vuelva a la cárcel preventivamente. El exmandatario, que enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lavallato, afirmó que la noticia fue una sorpresa, pero que se presentaría voluntariamente el jueves ante la justicia. Temer, de 78 años, es señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de una organización criminal integrada por políticos acusada de desvíos millonarios en 2014. El expresidente estuvo preso de manera provisional por orden de un juez de primera instancia a fines de marzo y fue liberado cuatro días después por orden de un juez del Tribunal Federal de la Segunda Región, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso. Pero el miércoles, por una votación de dos contra uno, el mismo tribunal ordenó que Temer vuelva a prisión. El caso por el que fue arrestado está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Agra 3, en el sur del estado de Río. La defensa de Temer lamentó la decisión, pero que el argumento es que existe la necesidad de dar un ejemplo a la sociedad. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueos de dinero con pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. La prisión preventiva se justifica, según el ministerio, por la sospecha de que la presunta banda, que opera desde hace 40 años, sigue en plena actividad.